Ya me tocó identificar otra Barbie Tenemos que Es la cabeza de 1976 Ahí está Y creamos que la cabeza es de la Barbie Superstar Que salió en 1976 y se usó hasta los años 2000 Y después de un rato de estarla investigando Uno la reconoce por los ojos Resultó ser de 1991 Una Barbie que se llama Barbie Bad Time Phone O sea, phone de, no de teléfono sino de baño Resulta que venía con un champú No es su ropa original porque venía con un traje de baño El molde es de 1988 Ah no, 66 El famoso molde de 1966 que lo usaron toda la vida Entonces venía con su champú de burbujas Traje de baño, etcétera Entonces aquí tenemos De 1991 Con cabeza de 1976 De la Barbie Superstar Con cuerpo de 1900 No, si Cabeza de 1976 Cuerpo de 1966 La Barbie Bath Time Phone Se la voy a dar a mi hija a ver si cuando se quiere bañar Entonces Y adiós Barbie Adiós 3 3 2 3